Viernes 28 de agosto, evento internacional en el Gran Salón de la Ciudad de México. Llega de Colombia para el Gran Salón, la Orquesta Canela. De Colombia, la Orquesta Canela. Además, además. La típica, Contraste, Los Matanceros, La Revelación, La Chomba, Los López y El Sonido Cachetón. Preventa, 30 pesitos, boletos en taquilla. Viernes 28 de agosto, en el Gran Salón de Colombia, la Orquesta Canela. ¡No falte! Mi vida no es vida, desde tu partida. Si te pierdo, mi vida no es la que te pierdo. Gracias por ver el video.